vamos uno de los patos ¿Qué pasa? Desde Monterrey te traíamos un carro Aquí dormimos, ¿verdad? Sí Hoy hizo menos calor en la noche, fíjate No, más fresco La Vida Sí, 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 están acá ¿Había? ¿Había? Parada ¿Ahora sí quieres ir comiendo? ¿Qué es más tranquila la carretera? Pues échame un poquito a chile todo Unas patitas así Al alrededor Este es un bolobán, vamos a comer bolobanes, señor, de la costa Alfa, es que con este que haces, no, 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 ¡Arián! ¡Ángel Cavada! ¡Ángel Cavada! ¡Pato! ¡Ángel Cavada! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Pato! ¡Qué chica! Andrés, 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 así nomás, Andrés Delgado. ¿Y ese es de las nieves? No, este es de los Raspados. De los Raspados, Poli. De Manuel. ¿Y el Poli? Ángel Ángel. Ahí está, ¿y tú? Carlos Lara, para seguirle. Ahí estamos. ¿Dónde estamos aquí? Lerdo de Tejada, Veracruz. Ahí está. Lo menos chido. ¿Y lo menos que hay para conocer acá? La nieve de coco. No, ya la atrapamos, esa. Lo mejor de los mejores. No, 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 no. Sigue, pues. Sigue, pues. Sigue, pues. Sigue, pues. Esta calle... Cuando venimos a noche aquí, venga. No. Ya aquí es calle. ¿Y el centro dónde está? ¿Qué? Y el centro. Ya está el caminacito, mira, los hachos Ya está el caminacito Yo creo, sí Mira, la ley Ah, voy acá, la ley Ah, voy acá, la ley ¡Suscríbete al canal! 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 para y 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